ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Cicuti desde Tokio, donde ya es 20 de julio, último día sin actividad oficial de Tokio 2020 más uno, último día previo a algo, porque a partir del 21 de julio, es decir, ya durante la jornada del miércoles, por supuesto, las 12 horas de diferencia ayudan para que sea antes en Japón. Bueno, vamos a tener deporte en los Juegos Olímpicos. Comenzando con el softball, con una presentación que hará la selección femenina de Japón, justamente país que por ser local en su momento hizo mucho para que el softball entre las mujeres y el béisbol entre los varones pudieran sumarse al programa de los Juegos Olímpicos. Y también el fútbol, que arranca con su actividad femenina, donde Argentina no tiene equipo, pero sí un día después, el 22 de julio, en la previa de la ceremonia inaugural del 23, tendrá su estreno el equipo del Bocha Batista. De ellos vamos a hablar en los próximos días, de ellos vamos a estar sin dudas dando algunos detalles en más salidas a través de comedios. Pero justamente del fútbol son los primeros casos, lamentablemente, de coronavirus, de COVID-19 positivo dentro de la Villa Olímpica. Algo que parece realmente surreal con todos los chequeos que se hacen, pero finalmente se conoció que dos futbolistas sudafricanos, Camolelo Abel Malazzi y James Taviso Mongiane, son los dos primeros infectados por COVID dentro de la Villa Olímpica. Hay un tercer caso que todavía se está estudiando y cuyo nombre no fue revelado, pero es claramente un antecedente que va a ser tomado en cuenta en este Juego Olímpico para cada deporte. En las últimas jornadas, la semana pasada, se publicó oficialmente toda una regla, toda una normativa de qué hay que hacer ante este tipo de casos de COVID desde lo deportivo. Es decir, si el equipo está descalificado, si se considera contacto estrecho al resto de los futbolistas, en este caso de Sudáfrica, o si directamente se pueden aislar, como es este el caso, y el equipo no se ve perjudicado y puede presentarse a jugar. Bueno, dependiendo de la cantidad de casos, eso está regulado en cada deporte y también en las instancias decisivas, cuando tenga que un equipo, quizás con infectados o con nuevos casos, presentarse para, por ejemplo, jugar un partido por una medalla. Todo está reglamentado. Lamentablemente el COVID ya tiene más de 50 casos desde principios de julio, cuando empezaron a llegar deportistas y allegados. Bueno, no le va a dar tregua a este Juego Olímpico. Ojalá sean la menor cantidad de casos posibles, pero claramente va a seguir siendo un protagonista de un Juego Olímpico que hoy también conoció un nuevo caso en esta particularidad, una gimnasta que forma parte del equipo estadounidense, pero que por suerte no está en la nómina oficial de las gimnastas que van a salir a competir, entre ellas Simone Biles, la gran figura, bueno, llamada a ser la gran figura de estos Juegos Olímpicos. Novedades desde Tokio, que sigue en su cuenta regresiva hacia el debut del fútbol masculino primero, de los varones, de la selección argentina, y luego el viernes 23 de julio, por la mañana de la Argentina, la ceremonia inaugural de estos Juegos, aquí, en Tokio, para Ecomedios. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudiá periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar? EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com Búscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses.